el día de hoy recibimos este control joy con porque el cliente menciona que este botón ya no hace su función nosotros lo procedimos a desarmar y a revisar entonces nos percatamos que ya no está haciendo contacto con las pistas y por eso ya no puede hacer su función correctamente además de que ya lo habían intentado reparar en algún otro taller y pusieron soldadura de más el botón tampoco ya hace clic está muy muy flojo y aquí podemos ver cómo es que las pistas ya no están ahí haciendo contacto con con el botón en el microswitch están rotas y se pierde la continuidad al igual que de este lado entonces nosotros vamos a proceder a a reconstruir esas pistas y en un momento les enseñamos cómo queda y también vamos a cambiar lo que es el botón aquí hemos retirado lo que es el microswitch y nos percatamos de que realmente no estaba ninguna de las de los pines del microswitch haciendo contacto con la placa solamente está pegado de un lado con con suficiente soldadura para que no se moviera así es como está ya la base donde va soldado nosotros vamos a reconstruir estas tres para que tengan nuevamente fuerza y no se rompa tan fácil también aquí vamos a ver cómo le acomodamos para que tenga un aquí su su soporte y no se esté levantando cuando hagan presión sobre el botón y bueno ahorita lo vamos a comenzar a a puentear a reconstruir sus pistas y les enseño cómo queda así es como hemos ya limpiado nuestro nuestra zona de trabajo ya hemos raspado aquí las líneas que vamos a puentear aquí vamos a reconstruir las bases y aquí está también vamos a reconstruir para que tenga su soporte y aquí donde tengamos que soldar nuestros pines de nuestro nuevo botón y lo tenemos ya el nuevo botón entonces vamos a seguir trabajando aquí ya tenemos lo que es nuestro nuestra base perdón ya la tenemos lista ya la tenemos aquí reconstruida ahora vamos a proceder a reforzar esto con con máscara ultravioleta para que no se vayan a despegar tan fácilmente con con la presión del botón etcétera aquí tenemos nuestra base ya hecha para que quizás solden los pines aquí ya le reconstruimos un pedazo de de metal se lo encajamos y le pusimos un pedazo de cable estañado para que agarre bien ahí y ahora sí vamos a usar la máscara y a soldar nuestro nuevo botón aquí ya hemos colocado nuestra máscara ultravioleta y ahorita es líquido así no nos sirve a nosotros entonces nosotros vamos a poner lo que es la lámpara ultravioleta para qué se endurezca la máscara ya quede protegido ahí la reconstrucción de pistas que hicimos al final este fue el resultado ya con nuestro botón ya soldado ahí en las vías que nosotros volvimos a reconstruir en las líneas ya queda completamente fijo ya no se mueve y puede aguantar un poco más la presión del botón ahorita ya vamos a armarlo lo vamos a probar a ver si funciona y si funciona avisarle al cliente que ya está listo para que venga por su equipo y se vuelva a divertir aquí ya tenemos encendido nuestro nintendo este es el joy con que reparamos y me marca que ya está funcionando entonces hemos reparado con éxito este joy con y está listo para entregarse al cliente espero que les haya gustado el video muy pronto voy a subir ya el video de de como puentear los controles de xbox one con todo y diagrama entonces suscríbanse denle me gusta y nos vemos pronto